Paz de Cristo y Dios les bendiga mi nombre es Aleida para los que no me conocen y bienvenidos a este canal yo estoy muy contenta y estoy muy emocionada de estar grabando un vídeo más esto es algo que realmente me gusta hacer muchísimo me gusta mucho hacerlo lo disfruto y pues aquí estoy y efectivamente vamos a hacer un vídeo más de los resúmenes de los libros de la biblia como ya saben como ya he estado repitiendo en vídeos anteriores pues estamos haciendo estos resúmenes desde el libro del génesis donde empieza la biblia y pretendo hacerlos hasta el libro de apocalipsis que es donde termina pero pues ahorita ya vamos con el libro de Mikeas acá arriba en las tarjetas les voy a ir poniendo algunas recomendaciones de vídeos de algunos otros resúmenes para que si les interesa pues vayan y los vean y pues como ya saben también y si no saben pues el resumen lo respondo en cinco preguntas y vamos a empezar con la primera pregunta de quién fue el personaje Mikeas fue un mensajero de dios y venía de un pueblo llamado moreset gat este pueblo estaba a unos 40 kilómetros al suroeste de jerusalén la ciudad capital no tenemos mucha información acerca de Mikeas no sabemos tampoco cómo recibió el llamado de dios ni tampoco a qué se dedicaba antes de proclamar el mensaje de dios suponemos que era un hombre de campo o un artesano la pregunta número dos es dónde dónde sucede esta historia el profeta Mikeas anuncia la destrucción de samaria capital del reino del norte sin embargo su mensaje mayormente va dirigido a los líderes corruptos del reino del sur conocido como el reino de judá seguramente por esta razón Mikeas pasa la mayor parte del tiempo predicando en la ciudad de jerusalén que era la capital de este reino al hacer esto Mikeas denuncia constantemente a los líderes políticos a los profetas falsos y a los sacerdotes de jerusalén la pregunta número tres es cuándo sucede Mikeas predicó al mismo tiempo que su colega isaías es muy probable que haya anunciado el mensaje de dios entre los años 742 y 687 antes de cristo y esto significa que él mismo vio cómo se cumplía su advertencia ya que efectivamente en el año 722 o 721 antes de cristo samaria fue destruida por el imperio asirio la pregunta ya número cuatro es qué es lo que sucede cuando Mikeas anuncia el mensaje de dios lo hace con mucho entusiasmo y con mucho valor y no les tiene miedo a los líderes poderosos del pueblo al contrario les exige que se arrepientan de la y que cambien de actitud a Mikeas le preocupa mucho que los poderosos traten mal a la gente pobre también le preocupa mucho que la gente del pueblo adore a otros dioses y que no fueran fieles al único dios verdadero Mikeas enfrenta a sus propios colegas durante esta época son varios los que se creen profetas pero en realidad eran unos charlatanes cuando Mikeas los enfrenta les dice que a diferencia de ellos él está lleno del poder de dios pregunta número 5 y última es algo nuevo que es lo que sucede nuevo en este libro este mensajero de dios proclama de manera muy especial lo que se puede llamar la regla de oro del mensaje profético cuando Mikeas le está reclamando al pueblo de judá que se arrepienta de su pecado le explica con mucha claridad y brevedad lo que dios quiere que haga su pueblo dios quiere que sean justos los unos con los otros que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único dios aquí termina el resumen de este libro de Mikeas que como dice esta última pregunta algo nuevo es lo que hace la diferencia que este profeta de manera muy clara y breve le dice al pueblo lo que debe de hacer lo que dios está pidiendo así es que espero que una vez más este vídeo haya sido de bendición para sus vidas que hayamos recordado algo si habíamos leído ya antes este libro y pues como siempre digo al final de los vídeos estos vídeos son para motivarnos el amor que las buenas obras ya que siempre encontramos aquí en youtube muchísimo contenido que si bien no nos está diciendo haz esto y lo otro que está mal delante de dios pues no nos está acercando a dios lo suficientemente entonces qué mejor que encontrarnos contenido cristiano como este que mientras quizá estamos haciendo no sé limpieza en nuestro cuarto nos estamos bañando o estamos haciendo alguna otra cosa podemos tener por ahí este vídeo y que pues nos motivemos a buscar más del señor jesucristo que ese es el propósito principal que yo que tengo esta posibilidad de poder hacer estos vídeos de poder grabarme de poder editar un poquito los videos y subirlos a esta plataforma de youtube pues poder ayudarles a ustedes así como yo también me ayudó muchísimo de otro contenido que encuentro por aquí también cristiano con este enfoque que como ya estaba repitiendo no pues no se acerca más a dios espero realmente sea de bendición de los bendiga de los guardes les invito a que se suscriban a este canal que apretan la campanita de notificaciones y seleccionen todas para que así youtube les mande notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo es que estoy repitiendo todo porque ya había terminado de grabar el vídeo y mi teléfono dejó de grabar y tuve que volver a repetir la mitad de todo lo que ya acabo de decir entonces bueno recuerden también que tengo instagram y que lo acabo de hacer hace poco es aleida-ph y también se los dejo el link en la descripción del vídeo muchísimas gracias a todos los que siguen viendo mis vídeos a todas las personitas que me comentan cosas positivas que me animan a seguir yo haciendo esto en verdad muchísimas gracias dios los bendiga y nos vemos por aquí muy pronto espero y nos vemos en la próxima y 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